¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! ¡Segra, empresario! ¡Presenta la iniciativa para que las mascotas suban a los colectivos! ¡René Font, usuario! ¡La iniciativa favorece a quienes tienen perros guías! ¡Germán Alfaro, intendente de la capital! ¡Supervisó un operativo en Villa Muñecas! Fernando Valdés, legislador provincial, se debe reformar la estructura policial. Claudio Viña, legislador provincial, propone la eliminación de los adicionales en la policía. Marcelo Sánchez, dirigente gremial, en Tucumán, ATE se unió a la Jornada Nacional de Protesta. Osvaldo Jaldo, vicegobernador en uso de licencia y candidato a diputado nacional por el oficialismo, participó de la entrega de viviendas en la ciudad de Trancas. Para 31 familias que cumplen el sueño de tener el techo propio, esa familia que no hay duda que a partir de hoy le va a marcar un antes y un después en su vida, y esta familia no tenía ninguna posibilidad de acceder a una vivienda digna si no fuese por la ayuda del gobierno provincial, del gobierno municipal. La verdad que muchísimas gracias a nuestro querido señor gobernador, nuestro vicegobernador que es nuestro de acá de Trancas, y bueno, en especial a nuestro intendente que está siempre a la par de nosotros, la gente más humilde. Hoy pasamos a la dignidad, al respeto, a la justicia social, al amor, a la paz, porque soy un intendente de la unidad y un intendente de todos los tranqueños. Gracias a Dios y a la Virgen y al gobierno, porque sé que tenemos un gobierno muy... que es luchador de la provincia y de acá también del municipio, y lucha siempre por la gente humilde. Estamos con mucho esfuerzo intentando que la Nación termine 35 viviendas para poder entregarlas, porque los tranqueños las están necesitando, pero lamentablemente ese ritmo sostenido de los últimos 6 años, hemos visto que del 2015 a la fecha no hemos tenido la posibilidad, los tranqueños, de iniciar ni una sola vivienda nueva. Hemos venido a conocer la problemática y la preocupación que tienen estos obreros que se habían quedado sin trabajo con el cierre de este local, y que se constituyeron en una cooperativa de autogestión para poder de nuevo activarla. Después de muchos años de gestión han podido lograrlo, habían comenzado a trabajar, pero habían tenido algunos inconvenientes en cuanto a contactos con el área de energía de la Nación, de trabajo de la Nación, y hemos venido acá con el doctor Cano a escucharnos y a ponernos a disposición de ellos para poder destrabar eso y que ellos puedan seguir trabajando como están en este momento contenidos en un programa de Nación, pero lo importante y lo que nosotros también queremos es que tengan trabajo genuino. El Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación ingresaron en un programa de trabajo autogestionado, con lo cual están cubiertos todos los operarios que forman parte de la cooperativa. Hoy están teniendo algún inconveniente que estamos tratando de destrabar a nivel del Ministerio de la Secretaría de Trabajo, y también haciendo gestiones para que ingresen dentro de las actividades electrointensivas, con lo cual tienen un subsidio importante a la tarifa eléctrica. Iniciaron ya hace más de un año la gestión acá en el ERSEC, no tuvieron respuesta, así que hablamos hoy con el Ministro Aranguren para directamente que ingrese en un programa nacional entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de la Producción, con lo cual la planta puede volver a ser competitiva y fundamentalmente a seguir trabajando, que es lo que a nosotros nos interesa. A través de un comunicado enviado por el Poder Judicial de la Nación, Rogelio Rodríguez del Busto, secretario electoral con asiento en Tucumán, informa a las autoridades de mesas que actuaron en las elecciones paso del 13 de agosto del corriente año, que de acuerdo a lo notificado oportunamente, se encuentran afectadas nuevamente a las elecciones nacionales de diputados nacionales previstas para el 22 de octubre del presente año. En caso de no haber recibido la designación mediante el correo argentino, dirigirse a la Secretaría Electoral, cito en calle Piedras 418, primer piso, o comunicarse con los teléfonos 484-6111. Se informa asimismo el carácter de carga pública que reviste la función y su naturaleza irrenunciable. Propietarios de la línea 19 presentaron una iniciativa en el Consejo Deliberante de la Capital para que las mascotas puedan subir a los colectivos. Trajimos una nota pidiendo al Consejo que sancionen ordenanza específicamente para la línea 19. Por ejemplo, tenemos el Senara sobre nuestro recorrido, que es un centro de atención animal del municipio, en la que se puede castrar, vacunar, la atención veterinaria sin cargo para los vecinos, pero no lo pueden llevar porque no tienen modo de llevarlo los animales. Ahora, ¿sería para todo tipo de mascotas? Sí, son mascotas, siempre y cuando las mascotas sean manejables, todo lo que dice la prudencia. Y el caso más notable es que nosotros vemos el tema de los perros guía de los higos, que son perros altamente entrenados, pero que la ordenanza lo prohíbe. En la que, bueno, hay una ley nacional que lo faculta, pero no así en el municipio. ¿Ya hay algunas experiencias en el país que conozcan? En Capital Federal, en el Subte se puede viajar, en la provincia de Chaco se puede viajar, en la provincia de San Luis se puede viajar. Bueno, cada uno ha reglamentado a su manera, bueno, mirando el tema de la comunidad. Algunos pueden ir en una jaula, otros pueden ir sábado, domingo y feriado. Así que hay que buscar el modo, pero las mascotas son muy importantes para los vecinos y hay mucha gente que tiene una relación estrecha y, bueno, el hecho de llevarlo al parque con los niños, trae mucho beneficio para la salud del ser humano, ¿no? Necesitamos la ordenanza para poder circular libremente por todos lados y también después vendría la reglamentación, ¿no? Ahora, en el día a día, ¿cómo resolves tu situación de movilidad? Gracias a Dios, acá en nuestro Tucumán, Tucumán nos ha recibido muy bien, salvo al comienzo, nomás pequeños incidentes, dimes y directos con los choferes, que no lo hacían por, diríamos, por malas intenciones, sino porque no sabían qué hacer desde el supuesto de tu trabajo y era por primera vez que le estaba pasando eso. Muchos choferes me lo dijeron, mirá, disculpá, es la primera vez que me pasa, voy a tener que parar y preguntar a la empresa a ver si se puede o no, pero te quiero avisar de que la ley de los perros guía está a nivel internacional, nacional, provincial y ahora va a ser también próximamente con la ordenanza municipal. Ahora, si vos querés tomar un taxi, por ejemplo, ¿podés hacerlo con tu perro? Sí, se puede, sí se puede, con los taxis lo hago habitualmente, únicamente tuve tres incidentes nada más que se lo puedo dejar pasar porque como todas las cosas nuevas, hay momentos en que hay que esquivar la piedra, no chocarla. Ahora, si bien tu situación es particular, ¿cómo considerás que puede beneficiar esta ordenanza para aquellos que tienen sus mascotas? Por ejemplo, la iniciativa del señor Miguel Villagra, el director de la línea 19, está muy, muy bien, me parece muy bien porque él está auspiciando, diríamos, para que las mascotas suban, suban a los colectivos, pero con el canil, creo que es así, está dispuesto con el canil y en el caso de algunas mascotas, creo que de tamaño muy chico ya, sería con un bozal incluido. El municipio de la capital ejecuta un plan integral de trabajos en Villa Muñecas, de donde se han retirado 25 toneladas de residuos durante un operativo. Estamos haciendo un operativo integral en Villa Muñeca, estamos limpiando, estamos levantando la basura, terreno importante, grande, estamos sacando ya como más de 12 bateas de basura, estamos haciendo el perfilado, el cuneteado de las calles y dentro de poco vamos a estar llegando también ya al barrio Echeverría a realizar el asfalto, que las calles ya se están preparando para que se asfalten durante esta semana o los últimos días. Lo que estamos buscando es la transitabilidad de la zona, buscar un poco la limpieza y que la gente viva también en otras condiciones, que tengan mejor calidad de vida, esto lo estamos haciendo ya en la parte norte de la ciudad. A través del análisis de la cuenta de inversión 2016, los auditores del Tribunal de Cuentas observaron que el servicio adicional que presta la policía generó en 2016 un ingreso por 184 millones de pesos. También detalló en un informe del Tribunal de Cuentas que no existe en el sistema de administración financiera y control ningún registro presupuestario, financiero ni contable, producto de esas prestaciones. El legislador Fernando Valdés sostuvo que este tema debería ser parte de una modificación estructural de la fuerza. El servicio de seguridad del Estado debe ser para todos los tucumanos, para todos los ciudadanos. Estas son distorsiones que llevamos desde hace muchos años, pero que hay que corregir rápidamente. Y los responsables de este tema, de modo directo en cuanto a la ejecución, es el gobernador de la provincia. El gobernador, que además no está en campaña, debiera el entender que este es un tema de Estado. No hay margen para las cuestiones electorales y hacerse cargo y convocar a debatir y a decidir cuestiones. Estamos esperando todavía que le responda a la Comisión de Seguimiento de la Emergencia las propuestas que le hicimos hace varios meses ya, entre las que también se incluye un tema puntual respecto a adicionales. Pero son cosas que hay que hablarlas, porque hay una cuestión que es verdad y que hay que abordar, que es el tema salarial, tema que tampoco está del todo claro. ¿Cómo se distribuye lo recaudado en materia de adicionales? El personal superior también percibe un oficial de jerarquía. No es suficiente con lo que gana, con lo que el Estado le paga, que además tengo que reforzar con adicionales. Son cuestiones que no están claras y lo primero que debe primar en este tipo de cuestiones y en todas, pero en este mucho más, es la transparencia. En tanto, para el legislador republicano Claudio Viña, se debería eliminar de la fuerza el sistema de adicionales. Esto arroja una cifra de 500.000 pesos diarios por los 365 días del año que la policía maneja de manera casi informal, así lo ha dicho el Tribunal de Cuentas, esto no está incluido en ninguna cuenta oficial del Estado, no se maneja siguiendo las leyes de administración financiera y realmente preocupa. Por un lado, por la posible evasión impositiva, la falta de aportes previsionales de esos montos, y segundo, porque estamos hablando de un trabajo que se realiza en el horario que el policía debería estar de descanso. Para que lo sepa la comunidad, la policía de Tucumán trabaja 24 horas seguidas y descansa 48. Nadie puede trabajar efectivamente y de manera lúcida 24 horas, y después las 48 que tiene de descanso, teóricamente son usadas para este trabajo adicional. Son leyes que han dado origen a este sistema, que datan del año 70, casi 50 años de antigüedad, seguramente en esos momentos no había el requerimiento que hoy hay tan masivo de seguridad adicional, de seguridad privada o de seguridad especial para un comercio, para un negocio, hoy una panadería, un director, un bar, no solamente un banco o una gran empresa, requiere el trabajo adicional de la policía, y esto va en detrimento, por un lado, de las horas de descanso del policía, en segundo lugar, de las empresas de seguridad privada que para eso han sido creadas, y bueno, esto genera todo este manejo prácticamente poco transparente de 185 millones del año 2016. No sabemos cuántos son los montos de este año porque todavía no se han contabilizado. Varios grupos protectores están pidiendo a la legislatura apoyo para una ley en beneficio de los animales. Bueno, nosotros estamos tratando de que se trate un proyecto por el fin de la atracción a sangre para que se mejore la vida de los carreros que ponen en peligro a sus hijos pequeños a veces por conseguir el pan tal vez para el día. De animales que están trabajando 24 horas al día, sin comer, sin ninguna atención veterinaria, que lo trae el padre de cartonear toda la noche, lo agarra el hijo, sigue recogiendo escombros todo el día, a la siesta le dejan al chiquito que corre por las avenidas buscando algo, es espantoso. ¿Todo esto implica un maltrato animal? Por supuesto. La riña de gallos donde se mueve, un comercio enorme de dinero, lo de los caballos es terrible. Nosotros vemos cómo los animales mueren en las calles. Lo que pasa es que a veces uno en la vorágine del trabajo laboral no se detiene a ver que el callo que lleva las verduras, que el callo que está contratando para los escombros, para las llamas del animal está destruido. No tiene herraduras, tiene las patas destruidas, el hocico hecho pedazo, por no decir las mataduras que tapan abajo de la silla. Lo que están pidiendo ustedes entonces es una ley de protección general al animal. ¿De qué ámbito? En todos los ámbitos. Nosotros necesitamos que la atracción a sangre no exista más, que se suspenda. Hay proyectos, también, tampoco. No queremos que se hagan riñas de gallos. Vamos, digamos, como evolucionando, que se deje de lucrar con los animales en todo tipo de estos que implican crueldad. En frente de EDED los trabajadores dicen que por tiempo indeterminado será el paro si no obtienen una respuesta positiva. Tenemos compañeros que están cobrando 6.000 pesos, tenemos compañeros que están cobrando 8.000 pesos y pedimos la categoría para los muchachos. Hay compañeros que están haciendo trabajos especializados en altura, en corte, reconexión. Y acá de la parte de ECO lo que dicen los jefes es que no trabajan con tensión. Yo creo que eso no va al caso. Después tenemos otros compañeros que están terciarizados también que están en la misma situación. Y la protesta es para que se les dé la categoría. Acá están todos los compañeros, estamos en la medida de fuerza. Hasta que no se les dé una solución vamos a permanecer aquí. ¿Qué empresas son? Y está la empresa ECO y otras empresas terciarizadas que son contratistas de EDED. ¿Hace cuánto que están en esta situación? Esto ya viene hace tres meses que se viene negociando y bueno, llega un momento que no da más y tenemos que parar, no queda otro. ¿Aproximadamente cuántos trabajadores están en esta situación? Alrededor de 1.000 trabajadores, 1.000 compañeros que están en esta situación. ¿La protesta comenzó ayer en la mañana? Sí, ayer en la mañana que transcurrió todo el día y bueno, y toda la noche. Acá están todos los compañeros desde ayer desde las 6 de la mañana sin poder volver a la casa y sin dormir. También ATEMOvilizó en Tucumán en el marco de la jornada de protesta nacional que llevan adelante. Estamos marchando en todo el país rechazando este proyecto de presupuesto 2018 que está llevando adelante Macri y que lo único que hace es ajuste, tarifazo y más deuda. Eso es lo que nos preocupa y bueno, yo creo que es típico de un gobierno que ha sido heredero de la década del 70 de los militares, que se han enriquecido con los militares es típico, porque apostar y apuntar a los gremios es para poder instalar el plan económico en el país. A eso lleva. Entonces nosotros estamos en la calle y vamos a estar siempre en la calle porque depende de nosotros que nosotros somos los únicos que podemos nosotros somos los únicos que podemos defender a los trabajadores, nosotros mismos. Una jornada de miércoles con cortes y protestas fue la de hoy. Desde trabajadores, organizaciones, sindicales y sociales y hasta familiares que reclaman justicias organizaron cortes de calle y protestas ruidosas. Sí, por diversos casos y bueno, por la impunidad que hay porque los jueces, digamos, hace tiempo que tienen los casos y no, digamos, no le elevan las causas a las personas a juicio y las personas ya son casos de dos, tres años y están cansadas, digamos, de la impunidad que hay que no le dan solución. Por ejemplo, hoy han venido y nadie salió a dar la cara. ¿Qué pasa que no hay respuestas por parte de la justicia? Y viene la gente y le dicen que el caso, por ejemplo, pasó a otra fiscalía, que falta un papel. ¿Qué pasa con la justicia? ¿No puede o no quiere? La justicia no quiere. Hasta acá no quiere la justicia hacer nada. Ellos están ofreciendo plata, eso es lo único, que saben ofrecer plata y matar y a la justicia no le importa de la gente. No le importa. En el caso de mi nieto, Cristian Domínguez, la causa ya estaba para elevarse a juicio. ¿Y qué pasa? Aparece él de nuevo, le dan la probation de nuevo, que yo no entiendo de leyes tampoco qué es lo que es, y vuelve a retroceder de nuevo. Y esto ya va pasando como tres, cuatro veces. Mi hija todos los días camina a tribunal. Carlos Garmendias, que es el nuevo abogado de la familia Garnica, asegura que la causa avanza lentamente. Desde el viernes pasado nos hemos presentado ya como para acompañar a la familia, tanto al papá como a la mamá de Dayana, y estamos empezando a estudiar el expediente y a ver cómo podemos ir colaborando para poder encontrar a Dayana. ¿Qué pasos se están dando ahora judicialmente? En este momento hay dos pruebas que están pendientes de trámite. Una es una prueba de ADN con una serie de elementos que están secuestrados en la causa. Eso se está realizando el día de hoy en Buenos Aires. Esperamos que la semana que viene estén los resultados de esas pruebas de ADN. Y está pendiente un estudio de los informes telefónicos. Es mucha cantidad la información que hay con respecto a los teléfonos. Y eso en principio lo iba a hacer la oficina de acá del Ministerio Público Fiscal. Pero hoy nos informan que no se puede realizar por cuestiones técnicas, así que estaría haciendo su informe de Gendarmería Nacional. Ahora doctor, ¿qué están investigando desde la Fiscalía? ¿Qué delitos se investiga? Hay dos líneas de investigación. Una es la posible muerte de Dayana a manos de la gente que está detenida. Y la otra es Dayana con vida y víctima de alguna red de trata de personas. ¡Suscríbete al canal!